¡Arriba, arriba, salami, Perú! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Arriba, arriba, salami, Perú! ¡Ay, ay! ¡Arriba, arriba, salami, Perú! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Arriba, arriba, salami, Perú! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Arriba, arriba, salami, Perú! ¡Ay! ¡Arriba, arriba, salami, Perú! ¡Ay! ¡Arriba, arriba, salami, Perú! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!